¡Hola! Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a abrir este set que es de juego esencial o para principiantes de dip y decorar y pues esta es la marca Wilton y es para poder derretir nuestro chocolate y hacer nuestros cake pops y esto lo que ven en pantalla es todo lo que viene adentro así que ahorita les voy a mostrar cómo es que viene aquí en cuanto lo abrimos viene todo muy acomodadito ahí como ven lo primero que mire aquí fueron estas tips para decorar trae dos tips y trae el coupler no sé cómo lo digan pero es como el arito para sostener los las puntas y esas puntas son para hacer el rezo con el chocolate lo cual están súper bien porque todo también es de la marca de Wilton ahí ya ven ahí dice y este también es para hacer el rezo es como una como una cucharita o con un cucharón pero pues está un poco difícil de ver el rezo con ese pero pues no hay problema esas bolsitas también que es para poner los tips y para poner chocolate para decorar y estas bolsitas y los palitos para las paletas este de de silicón para derretir nuestro chocolate está súper bien ahí caben muy bien las paletas de chocolate y pues este ya es el platito para poner las paraditas y también tiene estas gomitas para que no se vaya a resbalar y pues está súper bien este kit la verdad que me gustó mucho estaba barato y si gustan el link me dejan saber para yo poderlos compartir y nos vemos hasta la próxima adiós